Seguimos capeando el dos, todo es tan claro que aquí no hay miedo Donde frenamos aquí la ponemos Movimiento Bonajero, seguimos capeando el dos Capea el dos, y envuelve el dos Movimiento Bonajero, se está robando el show Aquí todos los días y un juitero Y lo está capeando el mundo entero Y envuelve el dos, y envuelve el dos Movimiento Bonajero, se está robando el show Aquí todos los días y un juitero Y lo está capeando el mundo entero Me fui a cape una moña por ahí por la mate mango Pero en los transformadores la salsa subió de rango Por la Pedro Santana los monos venían bajando Yo me intenté parar pero me estaban baqueando Los muchachos en Rolando se encuentran en la acera Arme más por donde quieras y tú sabes cómo se juega Los costimos en la persiana, ellos pasan y se entrega Te damos una estrellita pa' ver si te aquí te pega Por más que tú tengas toa que algo nuevo se le agrega Y si quieres subir nota pues yo soy la droga nueva No hagas baquete en el frente y es mejor que te me mueva Así que rueda, vete y métete en tu baticueva En la loma tengo un clavo guillao donde nadie llega Pero si ya no hay más verde vamos a buscar a la vega Una Gigi Chupamela, uno a Gary se lo pela Y tú sigues campeando el honor lo que hay en cuera ¡Motrengo, motrengo, motrengo! Quiero la funda, cabecea, cabecea hasta que el caco se te funda Prepara los remos que puede ser que hoy te hunda Tengo tigueres que sin decirles me hacen la segunda Apunta que te va a hacer ra que va a dar nota Que si lo escucha en monnao los timpanos se te explotan Pásame el lapicero y la macota Que le voy a dar cátedra de como que yo estoy aquí arribota Saca la sobala que aquí no cogemos cortes Tengo un saco de tigueres esperándome en el norte Voy a freno obligao aunque no tenga pasaporte No me quemo con el consulado, tú no me ves volte Soy un desgraciado en esto, obligao dame el respeto Si usted no rapea duro, ruede duro y te se quieto Te trajimos el traque ni lo prieto Pueden hacerlo como lo está machucando este molleto Capé al do y envólvelo Movimiento Bonaero se está robando el show Aquí todos los días un guidero Esto es para los tigueres, los menores y los fuegos Capé al do y envólvelo Movimiento Bonaero se está robando el show Con el círculo no Aquí todos los días un guidero Esto es para los tigueres, los menores y los cueros Donde quiera que freno si arma un solo guidero A mí háblame de cuarto, yo lo que pare con cuero Se jodió el que no copió manito si me cuelo Hago que me chupen los tetícolos con tú y el güero Sé que eres manilo, llegale a este blococolo Aquí te damos galleta hasta con la punta del bimbolo Pregúntale a carambola lo que le pasaba un bolo Tantas mierdas que hablaste y al final te quedaste solo Pendejo te sacamos millas por diablo y por viejo Bájale a tu ego porque ese yo no la cojo Soy loco con la pelota, no salgo de un complejo Pregúntale a Belino que tan bueno mi reflejo Anda el diablo coño, bajamos como Toño Rompiéndole el cuquito a la más linda del rebaño Los que son muy cuidadosos, aquí no somos tacaños Y juro que me voy a pegar aunque se lo sea con estaño No quedan barra en ese dream Por eso fue que me saqué el bing bing y aquí me la estoy jalando el nombre de la J.C. Queen Y chompy que paso, porque rayos se mudó Eso fue una brujería, el culpable J.T.O. ¿Dónde está metido Jumbo? Le pusieron el reloj D.Man tú eres pocatero, buticiero, rapero Se busca R.A.P. J.R. y Luigi Flow Seguro están con filáticos bregándose entre to' Drake es un toyoso, daño el tema con el mega Y J.F. está engordando, mamándoselo a la brega El chino no tiene rabia, hay monas como lo bestas Y me dijeron que en Contanzalo con aguanta galletas Y digo Chi 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 Soy el blon que te da nota, vine ligado con Hachín Y digo Chi 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 Voy a saludar a un toyoso, un saludo a Vlad y en sí Capé a el dos Aquel que no se pone se quita Ten cuidado si traga y no matica O te pone en la lona y te prende en velita Capé a el dos Hagan fila y cojan una clasecita A estos cueros le tengo una casecita Y caliente le doy su lechita Capé a el dos Y envuelve el dos Movimiento Bonadero se está robando el show El show Aquí to' los Diyun Juitero Y lo está capeando el mundo entero Capé a el dos Y envuelve el dos Movimiento Bonadero se está robando el show El show Aquí to' los Diyun Juitero Y lo está capeando el mundo entero Creadores Yeah, make it out Waw! ABRAM! ABRAM! Gracias por ver el video.